En el enorme y diverso reino animal, la ternura muchas veces es como un disfraz, escondiendo adaptaciones increíbles y, a veces, hasta peligrosas. Hay animales que nos cautivan con su apariencia adorable, pero nunca hay que olvidar que la naturaleza está llena de sorpresas. Acompáñenos en este viaje para descubrir cinco animalitos tiernos que tienen capacidades secretas que podrían tomar por sorpresa hasta al más experto. Desde las copas de los bosques de eucaliptos hasta las profundidades azules de nuestros océanos, vamos a descubrir la verdad detrás de estas encantadoras criaturas y revelaremos sus inesperados arsenales de defensa. Con su pelaje suavecito, ojos grandotes y narices como botón, los koalas parecen la definición de ternura. Estos marsupiales icónicos, originarios de Australia, se la pasan la mayor parte de sus vidas en las alturas de los árboles de eucalipto, masticando hojas con un abandono que parece despreocupado. Pero debajo de esa apariencia adorable, se esconden unas garras afiladas como navajas, diseñadas para trepar y defenderse. Los koalas son muy territoriales y no lo piensan dos veces para usar sus garras formidables si se sienten amenazados. Su fuerza para agarrar es impresionante, lo que les permite sujetarse a los árboles con facilidad y dar golpes poderosos a sus rivales, o posibles depredadores. Así que, aunque den ganas de acercarse a estas tiernas criaturas, recuerden que es mejor admirarlos de lejitos. Los delfines, a menudo considerados como los embajadores del mar, han cautivado a los humanos durante siglos con su inteligencia, comportamiento juguetón y sonrisas que parecen eternas. Sin embargo, estos mamíferos acuáticos son mucho más complejos de lo que aparentan. Si bien los ataques de delfines a humanos son poco comunes, no son imposibles. Se sabe que los delfines, especialmente los machos, pueden ser agresivos hacia los humanos, sobre todo cuando compiten por pareja o territorio. Su tamaño, fuerza y dientes afilados pueden causar heridas serias, lo que nos recuerda que hay que tratar a estas criaturas con cuidado y respeto. Con su pelaje rojo fuego, cola esponjosa y andar tambaleante, el panda rojo parece un peluche que cobró vida. Estos habitantes de los árboles, originarios del Himalaya Oriental, pasan sus días buscando bambú y durmiendo en las copas de los árboles. Pero, a pesar de su apariencia adorable, los pandas rojos son animales solitarios y territoriales que no dudarán en defenderse si se sienten amenazados. Sus garras y dientes afilados pueden causar mordidas dolorosas y se sabe que se paran en dos patas y usan las delanteras para golpear a sus atacantes. Aunque parezcan perfectos para una postal, es mejor observar a los pandas rojos desde lejos y dejarlos seguir con sus asuntos salvajes sin molestarlos. El ornitorrinco, un esquivo habitante de los ríos y arroyos del este de Australia, es una maravilla de la evolución. Con su pico de pato, cola de castor y patas palmeadas, este mamífero que pone huevos parece una mezcla de diferentes animales. Sin embargo, lo que diferencia al ornitorrinco de la mayoría de las criaturas tiernas es su arma secreta, los espolones venenosos. Los machos tienen un espolón en cada pata trasera que está conectado a una glándula venenosa. Este veneno, aunque rara vez es mortal para los humanos, puede causar un dolor insoportable e hinchazón que puede durar semanas o incluso meses. Así que, aunque la apariencia extraña del ornitorrinco pueda tentar a algunos a acercarse, es mejor observar a este extraordinario animal desde una distancia segura. Los erizos, con sus hocicos puntiagudos, ojos brillantes y una armadura de púas, se han ganado el corazón de la gente en todo el mundo. Estos mamíferos nocturnos, originarios de Europa, Asia y África, son conocidos por su habilidad para hacerse bolita cuando se sienten amenazados, dejando expuestas solo sus afiladas púas. Si bien las púas de un erizo no tienen veneno, pueden causar mucho daño si no se manipulan con cuidado. Las púas están hechas de queratina, lo mismo que nuestras uñas y cabello, y están cubiertas de pequeñas puntas que les permiten penetrar fácilmente la piel. Si un erizo se siente amenazado, puede liberar sus púas, que pueden quedarse clavadas en la piel del atacante y causar irritación e infección. En el tejido de la vida, la ternura y el peligro a menudo van de la mano, recordándonos la compleja red de adaptaciones que dan forma al mundo natural. Podemos maravillarnos con el encanto de estas criaturas aparentemente inofensivas, pero es fundamental tratarlas con precaución y respeto. Desde las garras afiladas del koala hasta los espolones venenosos del ornitorrinco, estos cinco animales tiernos son un ejemplo de la increíble diversidad y las maravillas ocultas del reino animal. A medida que seguimos explorando y aprendiendo sobre el mundo que nos rodea, recordemos apreciar la belleza y el poder de la naturaleza, reconociendo al mismo tiempo la importancia de coexistir en paz.